Cuando me sientas Cuando me sientas Y los años ya pasaron Y el amor está desmoronado Que no ha llegado nunca Te acordarás de mí Y cuando nadie te ha atacado Y tensiones me agarrando Y las revoluciones Que vacías te dejarán Te acordarás que rechazaste Mi sincero amor Con una ilusión Pues tú volabas muy alto Y yo era solo un pobre soñador Mi Guillermo Si no te acordarás de mí, cuando nadie te haga cañón Te vacías, cada rato en tu clase y en tu clase te vacías, te dejarás Te acordarás que rechazaste tu sincero amor por una ilusión Pues tú bailabas muy alto, y yo eras solo un pobre y un doñador ¡Gracias!